Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a la entrevista. Este programa que conocen, como ya conocen, realizamos aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. Como ya saben, estamos realizando estas entrevistas de una manera telemática, debido a la situación creada por el coronavirus en este inicio de año. Hoy jueves, de nuevo lo hacemos de esta manera, y nos atiende ya el responsable de UGT Educación, en este caso UGT Enseñanza, Iván Martínez. Una conexión que realizamos siempre a través de videollamada y siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Iván Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Como es habitual en nuestras entrevistas, tanto presenciales como telemáticas, el primer asunto que tratamos tiene que ver relación con la situación del COVID-19 en la capital y provincia almeriense. Es verdad que los datos, los que estamos conociendo habitualmente y diariamente, empiezan a asegurar la bajada de esta sexta ola. Antes de entrar en la situación de enseñanza, lo que sí pido es que prudencia, porque no podemos lanzar la campana al vuelo, porque vemos como diariamente fallecen muchas personas y muchas personas se contagian. Bueno, pues efectivamente, está claro que los datos no son todavía del todo esperanzadores. Tenemos una incidencia aún elevada, a pesar de estar en el nivel 1. Y en concreto, bueno, pues todos los que tenéis alguna relación con los centros educativos, bien porque sois padres, profesores o incluso alumnos, podéis ver cada día como en todas las aulas hay algún caso positivo, hay compañeros confinados, hay profesores y familias confinadas. Y por tanto, pues evidentemente, creo que la prudencia todavía tiene que ser una prioridad en nuestras actuaciones. No obstante, el hecho de que se esté produciendo la vacunación ya, y ya nos centramos en el tema educativo, se están vacunando a los pequeños. Nosotros, a día de hoy, Iván, cuéntanos, ¿en qué situación nos encontramos en los centros educativos de la provincia de Almería? Bueno, nosotros no hace mucho tuvimos una reunión con el delegado de Educación, precisamente para tratar estos temas. Dentro de lo que es la Junta de Personal Docente Universitario, pues trasladamos a la Delegación de Educación que existe bastante desconocimiento de la realidad presente. Es decir, nosotros como organización sindical no podemos disponer con la concreción que desearíamos, por ejemplo, del número de aulas confinadas, del número de profesores confinados o del número de alumnos confinados. Así como tampoco tenemos una relación diaria de los contagios que están sucediendo en los centros educativos. Pero no solamente exigíamos al delegado de Educación estos datos, sino que además, desde que comenzó la pandemia, desde la Unión General de Trabajadores, hemos solicitado más protección para los centros educativos, para los docentes, que a día de hoy, pues muchos se quejan con razón, además, de que las mascarillas que están utilizando en los centros educativos se las tienen que pagar ellos, porque las que reparte la Junta de Andalucía no consideran que son lo suficientemente protectoras. O, por ejemplo, problemas que está habiendo para solicitar algunos permisos en casos de contagio o confinamiento. Con lo cual, pues bueno, es cierto que la situación en los centros educativos sigue siendo algo caótica, dentro de que estamos poco a poco viendo la luz al final del túnel, pero nosotros seguimos exigiendo, seguimos exigiendo que los centros educativos tengan un control o unos medidores de CO2, que tengan filtro SEPA, que los docentes puedan disponer de mascarillas FPP2. Y, bueno, la pandemia no ha terminado y creemos que es oportuno seguir insistiendo en esto, tanto al delegado de Educación como al delegado de Salud. Sí, porque desde la Junta de Andalucía se asegura siempre que no hay ningún tipo, que hay muy pocas aulas que están cerradas en este caso, o colegios cerrados, casos puntuales, pero no mucho. Sin embargo, luego, cuando hablamos con los sindicatos, nosotros nos encontramos con todo lo contrario, que hay muchas bajas que no se hacen, hay muchos colegios donde las clases están totalmente confinadas. ¿Qué es lo que está pasando? Esa guerra de cifras. Sí, no, en concreto, en concreto, los días posteriores a la Navidad fueron un auténtico caos en los centros educativos. Claro, los datos que la Administración maneja son los datos oficiales, que muchas veces no son los datos reales. Y esto hay que explicar. El sistema de provisión de interinidades o de sustituciones, que a día de hoy está en vigor en la Junta de Andalucía, es un sistema que actúa de forma muy lenta. Hay que movilizar mucho administrativamente para llegar a cubrir una sustitución. Entonces, tras las Navidades, hubo cantidad de confinamientos, como sabéis, de siete días, según dicta el protocolo, y en algunos centros optaron directamente por hacer un esfuerzo extra, desde los equipos directivos y los propios compañeros docentes, por cubrir aquellas sustituciones, porque en muchos casos el propio sistema de provisión llegaba cuando ya el confinamiento del docente había desaparecido. Entonces, bueno, el asunto es que nosotros solicitamos a la Administración que ideara un nuevo sistema, a través de llamadas telefónicas, que agilizara este proceso de cobertura, pero no funcionó. No funcionó y a día de hoy, en todos los centros, ha habido un montón de bajas o de confinamientos que no han podido ser sustituidos a tiempo. Son muchísimas horas lectivas las que han perdido los alumnos y son muchísimos los esfuerzos que han realizado las plantillas docentes. En cuanto al tema de las mascarillas, desde la pasada semana ya tenemos sin mascarillas en exteriores, e incluso se hablaba de que en los colegios, en los recreos, también los niños se quitaran la mascarilla. ¿Qué os parece esa medida? Si es que se está llevando a cabo, porque me consta también que muchos centros escolares no la están llevando a cabo. Bueno, la verdad es que los centros no pueden tampoco exigir a los alumnos que se pongan la mascarilla, puesto que no es una obligación, pero las familias son prudentes, los docentes también lo son, y creemos que en la mayor parte de los centros este asunto se está llevando con bastante diligencia. Los centros educativos a día de hoy han soportado la pandemia, yo creo que con un 10, con un sobresaliente. Todos hemos confiado en los docentes, todos hemos visto cómo lo que queríamos que iban a ser miles y miles de contagios en las aulas, al final, gracias al esfuerzo de los docentes y al cuidado de los docentes, pues bueno, ha salido, como digo, sobresaliente. El tema de las mascarillas es un asunto que no es baladí, entre otras cosas porque, bueno, sabéis que en las etapas de infantil, el alumnado, incluso durante los meses peores de la pandemia, no tenía obligación de llevar mascarillas. No obstante, algunos centros, por prudencia, solicitaron a las familias que voluntariamente, y si querían, pues ya serán a los niños, lógicamente, en esos niveles, en esas etapas, con la mascarilla para evitar el mayor número de contagios. A día de hoy, te pregunto, ¿los centros educativos son centros seguros? Desde UGT, creemos que los centros no son seguros por dos cuestiones. Primero, porque ha habido muchos protocolos a lo largo de la pandemia que han dificultado muchísimo la toma de decisiones en los centros educativos. No solamente han puesto todo patas arriba y han obligado a los equipos directivos y a los coordinadores COVID a trabajar siete días durante 24 horas, sino que, además, en muchos casos, ni las familias ni los docentes eran capaces de entender en poco tiempo qué significaban algunos de los puntos del protocolo. Pero es que ha habido otra cuestión, y es que las aulas no están preparadas o no han sufrido, digamos, las mejoras necesarias para que la pandemia pasara con ese sobresaliente que daba yo a los docentes hace un momento. Como sabéis, los niños al final han estado en aulas donde las distancias en realidad no han sido las que desde el Gobierno Central o el Ministerio de Sanidad había propuesto. Es verdad que en un principio la distancia fue más grande, después se acortó un poquito el curso siguiente, pero aún así los centros no podían cumplir con esa distancia porque las aulas no tienen los metros cuadrados suficientes. Y, de hecho, aprovecho para decir que esto es como consecuencia de una ratio elevadísima, de la que luego seguramente hablaremos, que existe en la mayor parte de los centros en la comunidad autónoma. Y, además, incluso con estos protocolos que están, porque recuerdo, claro, en algunos de sus centros, que si el modo avión de los niños que se tenían que confinar, luego se cambia el modo avión y se hace en modo en triángulo, una cantidad de protocolos encima de la mesa que luego creo que cada uno de los centros ha sido el que ha llevado su propio protocolo y ha llevado a cabo la situación. Claro, nosotros hemos recibido, sobre todo, muchísimas quejas de los coordinadores COVID, que digamos que estos dos cursos de pandemia, ya casi tres, han soportado muchísimo, muchísimo la presión de las familias, de la propia administración, porque los coordinadores COVID trabajaban de lunes a viernes, pero al fin de semana también se ponían en contacto con las familias y el coordinador COVID de un centro educativo tiene las mismas horas de trabajo que el resto de compañeros, sin embargo, los fines de semana tenían que trabajar para comunicar a las familias si había habido un confinamiento, si había habido un caso, si el lunes tenían que venir o no tenían que venir a clase. De hecho, muchos de ellos, a día de hoy, han sufrido un estrés considerable y seguramente que les va a pasar factura en los próximos meses. Iván, centrándonos en lo que aconteció hace 48 horas, el martes 15 de febrero, UGT Servicios Públicos Almería, os concentrabais ante la Delegación Territorial de Educación de Almería para reivindicar los derechos de los docentes andaluces. Cuéntanos cómo surgió y cómo fue esa concentración que tuvisteis. Bueno, en realidad, nosotros lo que hemos hecho con estas concentraciones en todas las provincias de Andalucía ha sido trasladar a la Delegación la voz y el clamor que hay en los centros educativos. Nosotros visitamos habitualmente los centros educativos y hablamos con los docentes en las salas de profesores y estas tres campañas que a día de hoy iniciábamos o organizábamos para trasladar a la Delegación no son otra cosa que la voz de los docentes. Exigimos que la Administración baje la ratio en Andalucía, exigimos que los docentes tengan menos papeles que rellenar, que elimine la burocracia que no sirva absolutamente para nada y, por supuesto, exigimos dignidad salarial para los docentes andaluces que a día de hoy son el low cost de los docentes de España. La primera de las medidas es que se retomen ya esas mesas de negociación sobre aumento retributivo. ¿En qué situación se encuentra? Pues lamentablemente tengo que comunicar a todos los docentes que nos escuchen e incluso a la comunidad educativa, porque el hecho de que los docentes no estén bien retribuidos, queramos o no, afecta a la totalidad de la comunidad educativa. Los docentes a día de hoy mantienen, por decirlo de alguna forma clara, mantienen su salario congelado. Desde el año 2010 adelante los docentes han sufrido recorte tras recorte en sus nóminas y, además, no se ha tenido en cuenta que la carestía de la vida durante estos últimos 10-12 años no se ha transferido directamente o no se ha hecho extensiva a las nóminas de los docentes. Con lo cual, a día de hoy, solamente transfiriendo o teniendo en cuenta la carestía de la vida, lo que denominamos el IPC, los docentes están perdiendo mensualmente en torno a unos 200 euros desde el año 2010 hasta acá. Pero también es cierto que teníamos esperanzas, porque, evidentemente, se había iniciado una negociación. El curso pasado iniciamos una negociación con la Consejería de Educación, porque, entre otras cosas, dentro del programa de Ciudadanos, que es quien ahora mismo gobierna la educación andaluza, existía esta promesa de dignificar a los docentes mediante un incremento salarial que al menos les llevara a equipararse con lo que cobran los docentes del resto de España. Lamentablemente, digo, esas negociaciones fueron paralizadas el día 29 de octubre. No entendemos muy bien la razón, porque parece ser que hay algún tipo de problema con Hacienda para incrementar los salarios de los docentes, pero, en realidad, no lo entendemos, digo, porque el presupuesto que tradicionalmente ha dedicado la Junta de Andalucía a la educación es el 25% del presupuesto general que hay en el montante de la tesorería andaluza. Y a día de hoy, del 25% que era tradicionalmente, a día de hoy estamos hablando que educación se lleva tan solo un poquito más de un 20%. Entonces, creemos, creemos que este incremento que estamos solicitando, que solamente sería incrementar un punto sobre el presupuesto actual, se puede llevar a cabo sin ningún problema, porque en el pasado ese gasto ya se estaba realizando. Entonces, por eso digo, no entendemos muy bien qué es lo que ha considerado la Consejería de Educación para paralizar la negociación por la dignificación salarial de los docentes. ¿Se puede decir que los docentes andaluces están entre los profesionales de la enseñanza que menos salario reciben en comparación con otras comunidades autónomas? Así es, así es. Nosotros hemos elaborado un estudio comparativo con el resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta todos los complementos que participan en la nómina de los docentes de todas las comunidades autónomas, y hemos llegado a esa conclusión, como bien dices, Rafa, y además, puedo dar un dato que llama muchísimo la atención, pero que es que lo voy a dar porque es cierto. Nosotros, los docentes andaluces, cuando nos comparamos con los docentes mejor retribuidos de España, dejamos de percibir 600 euros al mes. 600 euros al mes. Y haciendo el mismo trabajo, ¿no? Me imagino. Nosotros no es que queramos pedir un incremento salarial porque nos ha apetecido, de una forma caprichosa. Nosotros lo que estamos diciendo es que, al menos, si Andalucía considera que el docente es esencial en la formación de los futuros ciudadanos, al menos debería equiparar sus nóminas, sus retribuciones, con las del resto de docentes de España. Otro de los puntos que ponéis encima de la mesa, esa bajada de la ratio por normativa, de manera que aumente la calidad de la enseñanza. ¿Se puede llegar a ello? Bueno, ahí sí tenemos ahora mismo esperanzas. Hay una iniciativa legislativa popular por ahí, ¿no? Que parece ser que ha llegado ya al Parlamento Andaluz, parece ser que incluso ha sido revisada por algunos partidos políticos, incluso la propia mesa del Parlamento parece que ha dado luz verde, y creemos que ahí hay posibilidad de conseguir algo. tarde, pero al final creemos que vamos a conseguir algo, porque en realidad hay comunidades que ya lo han hecho, y no son pocas, ¿eh? En realidad, lo que nos llama la atención es que la comunidad autónoma de Andalucía, siendo la comunidad con mayor número de alumnos de toda España, no se haya planteado que uno de los problemas que hay en el sistema educativo andaluz es la ratio tan elevada que tiene, que a su vez, en la comparativa con el resto de comunidades autónomas, pasa exactamente lo mismo que con las retribuciones docentes, ¿no? Está dos o tres puntos por encima. Decía él el otro día la Consejería de Educación, en un comunicado que contestaba a la concentración que ayer se producía en las puertas de la delegación, decía que, claro, que es que la ratio en Andalucía está en torno a los 20 alumnos en el aula. Yo lo que digo es que cada uno de los que sois padres o son padres en la comunidad autónoma de Andalucía, pregunte cuántos compañeros tiene su hijo en clase. Y esa es la realidad. Además, aseguráis que en las ratios actuales, ni se favorece el proceso de enseñanza, ni el de aprendizaje, ni la equidad en las aulas, y así dificultando, bueno, pues la comunicación con el alumnado y su familia, obviamente. Claro, y efectivamente, el docente cada día tiene mayor dificultad para trabajar en las aulas, debido a que la sociedad del siglo XXI cada vez es más diversa, es más compleja. La atención a la diversidad produce una cantidad de trabajo burocrático y de informes que, bueno, las familias quizá de eso no entienden, no conocen, pero los docentes sí es verdad que tienen que elaborar muchísimos unos informes que hace un montón de años, cuando, bueno, no preocupaba tanto el hecho de que un alumno suspendiera. Ahora no, ahora preocupa muchísimo que un alumno suspenda porque lo que nosotros queremos es que haya el menor número de suspensos posibles, ¿no? Con lo cual, el trabajo y el esfuerzo es muchísimo mayor. Si no bajamos la ratio en las aulas, no podemos atender de forma particularizada a estos docentes, a estos alumnos que quizá tengan una necesidad muy particular y que gracias al trabajo de los docentes podrían salvarlo, ¿eh? Podrían salvarlo. Y por último, necesaria la reducción de esa carga burocrática a la que se somete el docente. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo de más un docente dedica a esa trama burocrática que tiene que realizar diariamente, por ejemplo? Bueno, a diario no tenemos hecho un cálculo por días, pero sí lo tenemos por semana y se puede hacer la transferencia fácilmente, ¿no? En nuestras jornadas semanales tienen una serie de horas lectivas, una serie de horas de preparación de clases y una serie de horas para hacer reuniones de equipos educativos, cláutrons, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que podamos coordinarnos a todos dentro del mismo centro para trabajar con un único objetivo y de forma lo más transversal posible. Bueno, pues ahora mismo el docente andaluz dedica como poco a la semana diez horas de esa jornada en realizar exclusivamente informes que en la mayor parte de las veces no sirven absolutamente. Incluso nos decía el otro día un compañero, le decía, claro, si es que un compañero que es delegado nuestro a una junta de personal, nos decía, si es que hemos llegado a tal extremo que incluso este curso nos están pidiendo informes de aquellos alumnos que están repitiendo y que han vuelto a empezar de nuevo el curso, ¿no? O sea, informes sobre aquello que ha empezado de cero. Claro, estas cuestiones al final terminan cansando mucho y quemando mucho, que es la palabra real, ¿no? El síndrome del quemado de docentes existe y cada día más, ¿no? Queman mucho a los docentes que lo que quieren es trabajar enseñando a los alumnos y dedicar el mayor número de horas a preparar sus clases. No a contar lo que quiere escuchar la administración, el inspector educativo o quien se dedique a elaborar encuestas dentro de la administración. El docente lo que quiere es fundamentalmente enseñar. Y además porque no incluso las horas que estáis dando clases, sino cuando os marcháis a casa, sería para descansar, es que tenéis que poner delante de un ordenador y horas y horas y horas subiendo datos al Seneca, bajando, poniendo, quitando alumnos que faltan, tutorías que se tienen que hacer también de modo online. Bueno, la verdad que es un ajetreo diario, ¿no? Efectivamente. En la última visita que realizábamos a uno de los institutos de la capital, nos decía una compañera, precisamente, hablando de la cantidad de horas que había que pasar en Seneca, nos decía, ¿vosotros habéis hecho alguna vez la prueba de conectaros a las 2 o las 3 de la mañana en Seneca para ver el número de docentes que hay subiendo informes? Pues ahí está el dato. Es increíble. Hay miles de docentes trabajando a altas horas de la mañana porque no da tiempo, no da tiempo a hacer los informes en una jornada laboral de 35 o 40 horas. La última. Iván, habéis tenido esta primera concentración, esta que vimos el pasado martes, ¿cuál es el calendario de concentraciones, movilizaciones que vais a llevar a cabo? Bueno, pues para intentar estos tres puntos que hemos puesto encima de la mesa, intentar que la administración de una vez por todas acceda a ello. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer un calendario flexible, ahora mismo os puedo dar fechas, pero seguramente que habrá otras fechas, habrá otro tipo de movilizaciones. En principio, hemos acordado que al menos vamos a hacer una movilización en las puertas de cada delegación provincial de educación al mes y la próxima será el día, como aquí ha notado, pues he seguido el 17 de marzo, la siguiente será el 20 de abril y la siguiente será el 18 de mayo. Estas son las tres próximas movilizaciones que tenemos programadas, ya digo, sin perjuicio de que podamos convocar otro tipo de movilizaciones e incluso, incluso hemos llegado a hablar de que si no volvemos a las negociaciones de forma normal, natural, con la Consejería de Educación, es muy probable que podamos convocar una huelga de docentes incluso en los peores momentos del curso escolar como son los días de la evolución. Eso te iba a preguntar porque si veis que no hay mucho movimiento creo que tendréis que dar una vuelta más de tuerca y como bien comentar, porque ya se ha escuchado de que es posible que haya una huelga en enseñanza más pronto que tarde. Claro, el asunto de la huelga a nosotros no nos gusta, somos un sindicato responsable y de verdad no nos gusta hacer huelgas porque sí, nosotros creemos que la huelga es lo último que hay que utilizar pero en realidad es que a día de hoy no existe una buena relación de los sindicatos con la administración al menos del nuestro con la administración y creemos que las negociaciones o de nuevo se reabren o si no, no nos queda otra que tratar de movilizar a nuestro colectivo a través de concentraciones, manifestaciones e incluso una huelga docente que creemos además que sería muy sonada por las repercusiones que eso podría llevar en un momento en el que haya que evaluar a los alumnos incluso provocaría bastante caos en el caso de alumnos que estén terminando ciclo, que estén terminando incluso etapa o que tengan que presentarse a la propia selectividad Cuando hablamos y vemos al propio consejero de educación de la Junta Andalucía venir por ejemplo a Almería a hablar de infraestructuras educativas que se ha puesto mucho dinero encima de la mesa que se han puesto también dinero también para muchas bajas suplirlas muchos más profesorados ¿todo es cierto? Bueno casi todo es cierto vamos a ver yo no voy a negar la mayor es cierto que se ha hecho un esfuerzo durante estos años de pandemia y es cierto que nosotros no lo negamos es más nuestra organización ha firmado un acuerdo este curso de ampliación de plantilla que ha supuesto 4.600 docentes más en el sistema público andaluz el sistema público de educación andaluz eso lo han hecho otras comunidades porque era un clamor también es decir con el número de docentes que teníamos y la pandemia encima de nosotros era prácticamente imposible llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de forma regular por lo tanto casi todas las comunidades autónomas han invertido en educación y nosotros no vamos a negar la mayor pero es cierto que lo que exigimos es que esa inversión que era necesaria incluso antes de la pandemia se mantenga en el futuro de tal forma que las plantillas docentes que han estado utilizándose que han estado funcionando estos cursos de pandemia puedan seguir permanentemente formando parte del sistema de una forma estructural de esa forma probablemente podríamos bajar la ratio probablemente podríamos reducir la burocracia de los docentes y muy probablemente tendríamos menos docentes quemados en el sistema Iván Martínez responsable de UGT enseñanza en la provincia de Almería muchísimas gracias por entrar desde su despacho en UGT en los hogares de todos los almerienses esperemos que esta situación pronto acabe pronto podamos verte aquí en Interalmeria Televisión de una manera presencial pues contándole a todos los almerienses pues todas estas reivindicaciones que hacéis desde vuestro sindicato y una vez por todas que la educación pues equipare a otras comunidades autónomas que en estos momentos nos encontramos muy mal muy buenas noches y muchas gracias Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros Pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de jueves nosotros como siempre volveremos mañana viernes desde las 9 de la noche aquí en Interalmeria Televisión a todos los más que nos queda desearles que pasen una febrera noche